¿Cómo hizo un muchacho salido de un pueblo pequeño de la costa Caribe para escribir una obra que transformó la literatura occidental durante el siglo XX? Gabriel García Márquez ha obtenido ya todos los éxitos en la literatura. Gabo, como lo llamamos ahora, muy típico del Caribe, es pésimo estudiante, tiene una vida completamente loca, toma trago, etc. Tiene talento, pero es un caso perdido. A mí me fascinó desde el principio su manera de hablar, de una gran ternura. Hablaba con unas imágenes tan mágicas. Gabriel tenía en sí algo de brujo, de profeta. Y me decía yo, voy a escribir una novela muy peligrosa, porque no es una novela segura, que tiene cosas mágicas. Voy a contar las cosas como las cuenta mi abuela. Esto es la creación de lo que se conoce como realismo mágico. Es un fenómeno de lectores. Están buscando el sueño perdido de la revolución latinoamericana. Ni es comunista para nada, pero amigo de Fidel. Y sacamos muchos poetas, sacamos poetas, escritores. Hay que elevar el estatus para que los periodistas llegarían a cumplir con la definición de que él dio al oficio el mejor del mundo. Tú eres el nuevo Hemingway. Es mejor ser el viejo. Yo creo que no tengo nada que ocultar. En mi vida he disparado otra arma distinta de la máquina de escribir. Empecé a leerlo, pero no podía ponerlo. Él se chronicó en un militares formas la futilidad de denunciar la primacia del espíritu humano. Gracias. 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 Gracias.